...mejorar la calidad de servicio que prestan las pymes de Ferrolterra. La Cámara de Comercio presentó hoy dos nuevas herramientas de gestión. Por un lado, Documentapymes, un programa que permite digitalizar y clasificar documentos de la empresa y ofrece la posibilidad de crear alarmas de aquellos que están a punto de vencer. Una vez digitalizados y clasificados, los empresarios pueden acceder a estos documentos a través de Internet. Además, esta mañana se abría el plazo de presentación de solicitudes para formar parte de un proyecto de instalación de nuevas tecnologías. En este caso, se trata de un programa informático CRM que permite optimizar la información de la cartera de clientes de la empresa. Respecto a los objetivos, bueno, los objetivos de la implantación de un software CRM como el que nos ocupa son, evidentemente, mejorar la gestión de relaciones con los clientes y mejorar la organización interna de la empresa. Ahora veremos cómo este tipo de programas permiten tener un mayor control sobre la información que de los clientes se tiene y de cada una de las cuentas que se tiene. Diez empresas podrán sumarse a esta iniciativa en condiciones muy económicas gracias a la cofinanciación del IGAPE. Y Ferrol cuenta desde hoy con una nueva asociación cultural y gastronómica se llama FAME NEGRA y su objetivo, impulsar nuestra gastronomía. Hace un año que aproximadamente se puso a andar, pero no se ha presentado públicamente. Hasta el día de hoy se llama FAME NEGRA. El nombre viene de los años de la posguerra, cuando se pasaba tanta hambre. Y es una asociación cultural y gastronómica con sede en la carretera de Catavoix. 37 socios, dos de ellos son mujeres, integran en la actualidad a esta entidad que nace con el objetivo de impulsar nuestra gastronomía. Para ello la asociación dispone de una cocina industrial donde los socios realizan demostraciones y cursos de cocina. Temos los primeros domingos de un mes un asesio de catas de viño. Temos pensado hacer charlas, estamos pensando en hacer charlas sobre el cultivo de algas. La entidad que compra todos sus productos en nuestros mercados organiza cursos, charlas informativas y colabora con otras asociaciones como la Micológica Viriato. El alcalde, Vicentir Isarri, animó a la entidad a seguir desarrollando este tipo de actividades que sirven para potenciar turísticamente también nuestra ciudad a través de la gastronomía. Los interesados en hacerse socios tendrán que desembolsar una entrada de 300 euros y después una cuota mensual de 30 euros. Y ayer se suspendía alrededor de la una de la madrugada la huelga de los centros deportivos tras más de siete horas de reunión. Una reunión que comenzaba alrededor de las cinco de la tarde entre la AXIDEGA, que es la Asociación de Instalaciones Deportivas Públicas Concesionadas, y los tres sindicatos alcanzaban de madrugada un acuerdo que servía para que hoy quedase suspendida la huelga indefinida. Se restablece así la normalidad en este sector, tras más de 30 días de huelga, en concreto 36. Sin embargo, el acuerdo que todos pronosticaban, bueno, pues resultó más difícil de lo esperado. La reunión comenzaba a las cinco y no terminaba hasta pasada la una de la madrugada. Finalmente se fijó que los sueldos subirán entre un 20 y un 42% según el importe de cada salario. Si resultó, pues por ejemplo, más sencillo el debate en la relación con las tablas salariales y la vigencia del convenio, asumieron en ambas partes la idoneidad del recorrido consensuado el viernes de un 7% en el 2010, un 7% en el 2011 y entre un 10 y un 10,5% para el 2012. Con respecto a la jornada laboral, queda en 39 horas semanales en el 2010. En el 2011 se mantiene esa jornada para el 2012, 38 horas y ampliar el último año de vigencia del convenio una hora más. Desde los sindicatos recuerdan que la huelga no ha sido desconvocada, sino suspendida y cualquier retroceso en estas negociaciones que han conseguido entablar supondría regresar de nuevo a esa huelga. Bueno, pues por ahora, principio de acuerdo y la huelga está suspendida en las instalaciones deportivas. Y les hablamos ahora de una exposición que se inauguraba hace aproximadamente una hora en Ferrol en la Sala de Exposiciones de la Autoridad Portuaria. El puerto acoge la exposición Arte y Solidaridad promovida por Proyecto Hombre para conmemorar su 20 aniversario en Galicia. Esta es una muestra en la que se pueden ver más de 107 artistas gallegos contemporáneos que donan sus obras para conmemorar este aniversario. La muestra de carácter itinerante se marca dentro de los autores organizados con motivo del centenario de la creación del puerto de Ferrol orientados a estrechar la relación con la ciudadanía. La exposición, que se podrá ver hasta el 23 de marzo, cuenta con las firmas más representativas del arte gallego.